Seguimos, seguimos, chamameseando En una tarde de enero, Polo Barrera al pago llegó Con su acordeón colorada, mi noche nos alegró De jueves a domingo, mentas vagas se vivió Polo, hoy tus amigos te quisieron recordar Con estas melodías que siempre tu acordeón dejaba escuchar Arriba, arriba la gente, Santiago del Estero Miguel Barbieri y su conjunto para todos los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!